¿Qué tal compitas? Espero se encuentren bien y de buenas. Hoy vamos a realizar un recorrido muy padre que iniciamos en Plaza Harbour. Vamos a pasar por galerías, vamos a pasar por Gran Plaza, por el Gran Museo del Mundo Maya. Nos vamos a dirigir hacia el Monumento a la Bandera, lo que es Paseo Montejo, donde se encuentran todas las casonas antiguas, que es una de las partes más culturales que pueden venir a visitar, aparte del centro de Mérida. Vamos a llegar al Teatro Armando Manzanero, de ahí a la Plaza Grande, que es como nosotros la conocemos, que es el parque principal de Mérida, Yucatán, la catedral. Y ese va a ser el recorrido de hoy. Un recorrido que pueden hacer cualquier día, de cualquier mes. Y les va a resultar sumamente interesante, ya que todo esto son zonas sumamente interesantes para los que vienen y nos visitan. Ok, vamos a iniciar aquí en Harvard. Como les comenté, vamos a hacer un recorrido aproximadamente que en carro o en moto les va a llevar media hora, 45 minutos, dependiendo mucho del tráfico. Aquí tenemos la entrada hacia Vía Montejo, que es un desarrollo que actualmente se está llevando a cabo de edificios, townhouses, que también tienen y casas. Pasamos del lado izquierdo Bomberos, esta es la salida hacia Progreso. Vamos a ocupar ahorita enseguida con el semáforo y del lado derecho vamos a ver Plaza Galerías, que es una de las plazas más bonitas que tenemos actualmente. Hay varias, pero esta en general y en específico, más bien, me gusta mucho. Estamos ahorita todavía en la entrada de Mérida Progreso. Bueno, después de pasar aquí Plaza Galerías, nos encontramos ya con el Gran Museo del Mundo Maya, que es una de las obras icónicas que dejó el gobierno anterior desde el gobernador Rolando Zapata. Aquí, si doblamos a la derecha, nos vamos al centro de convención del siglo XXI, seguimos por la avenida, vamos a la izquierda, si nos vamos a la derecha, vamos hacia lo que es el Tecnológico de Mérida y del lado izquierdo tenemos la Gran Plaza, que es una de las plazas más antiguas o viejas que tenemos aquí en Yucatán. Luego, después de Gran Plaza, tenemos igual una obra icónica aquí de Yucatán, que es la Torre de Banamex, que tiene muchísimos años, yo ni recuerdo cuántos años tendrá con su vida, pero sí tiene bastantitos años. Mérida Progreso 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 Y bueno compitas aquí ya llegamos al primer cuadro de la ciudad Aquí es donde por lo general vienen todos los turistas Aquí tenemos del lado derecho el Teatro Armando Manzanero Tenemos todas estas zonas de comercio, souvenirs, restaurantes, tours, etc. Aquí ya llegamos al primer cuadro donde tenemos el palacio municipal Tenemos la plaza central, la plaza grande de Mérida Donde todo el mundo viene a tomarse fotos con las letras Mérida 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Futuro presidente de la república. Esperemos que así sea. La verdad que el señor lo ha hecho muy bien. Aquí del lado derecho tenemos el parque de la maternidad. Esta zona en específico de Mérida siempre encontramos muchísimas, muchísimas parquecitas, iglesias. Aquí en mi lado derecho hay otra iglesia que la verdad no recuerdo, es una capilla pero no recuerdo el nombre. Esto tiene mucho que no lo recorro. Y aquí tenemos el teatro José Peón Contreras, uno de los más importantes también del estado. Pues muchas gracias, muchas gracias por ver mis videos. Espero poder ya pronto poder hacer más videos para ustedes. Ya que han tenido bastante buena aceptación. Enseñarles las zonas turísticas de Mérida, los rinconcitos donde pueden venir a visitarnos. Cualquier cosa que necesiten de comentarios de lugares turísticos que no sean tan caros, restaurantes, etc. Con todo gusto me pueden escribir ahí en los comentarios y yo les respondo. Bueno, ya para finalizar ahorita nuestro recorrido que adelante vamos a encontrar el parque de Santa Lucía. Que es el parque donde están las bancas de los novios que les llamamos nosotros acá. Que son bancas encontradas enormes. Creo que las hicieron para gigantes. Les agradezco mucho, ¿verdad? Espero que me sigan apoyando, que le den like al video, que compartan, que se suscriban. Queremos y quiero salir ya rodadas. Esperamos pronto, por ahí tenemos una sorpresa porque se viene una ruta larga de 800 kilómetros que vamos a hacer en todo el estado y parte de Quintana Roo. Esperemos, esperemos poder ir. Y pues de nuevo, les agradezco mucho. Cuídense y nos vemos rodando por ahí compitas. Por favor, cuídense mucho. Cuídense y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!